Ante los recientes reportes de presuntos casos de brujería en el cementerio de Chicxulú, Puerto, el padre Lorenzo Mech Jiménez exhortó a los habitantes a no caer en engaños. El párroco de la iglesia de la vecina comisaría hizo el siguiente exhorto a los feligreses. Pues ante todo creo que estas situaciones se dan donde hay ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es terreno fértil para supersticiones, para fanatismos. Son cosas que de plano uno se da cuenta de que no tienen validez, no son efectivas, no tienen eficacia, sino que son puras creencias, supersticiones, si fueran creencias sería mejor, pero son supersticiones, son gente que se deja embaucar y que desesperada por la situación económica, emocional o familiar por lo que están viviendo, se van por la vía rápida. El padre Lorenzo Mech señaló que los habitantes deben ser fuertes en su fe y no creer en estas supersticiones creadas por charlatanes con el fin de aprovecharse de la ignorancia de la gente y generar ganancias económicas. Para solucionar sus problemas, en lugar de ponerse a trabajar, a fortalecer los lazos familiares o a ahorrar o a trabajar, quiere que todo sea de una manera muy fácil, ¿verdad? A través de este tipo de prácticas que nada, nada, nada benefician y sí tienen un costo, ¿verdad? Porque además de que pierden su fe, o creo que no la han tenido, pierden también su tiempo y su dinero, que es lo más lamentable, ¿verdad? Mientras otros vivales se van enriqueciendo a costa de la ingenuidad y de la superstición de la gente. Yo los exhorto a buscar otros caminos, a no irse por el camino fácil, ¿verdad? Sino por el camino del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación a la familia, de emprender nuevos proyectos y ver que esto no se soluciona de esa manera, sino que en vez de mejorar, empeoran todo.